Salpan Que hay un barro, mas la mera Pasen Cuidado, tente Se nos sale Cuidado Pisa esta rama No nos saltes Písela porque si no, está subiendo el barro. Esa es la vertiente que deja todo negra. Avancen nomás. Avancen mis Minions. Cárguense siempre para el lado del cerro, no al lado del borde, del pesificio. Dejan dejar un metro de distancia para que no se enganchen. Miren, este está con el diablo. Este está con el diablo. Los antiguos mapuches, los garrocanes, los españoles. Vienen que los indígenas, esta planta que evolucionó con la creación del picastor. El tipo que tiene, ellos la fumaban. Entonces, como ellos encontraron que eso era demoniaco, les pusieron tabaco del diablo. La receta, porque usaban sus rituales ancestrales. Viste el tabaco del diablo. No, les voy a dar la receta para que no... ¡Ya! ¡Vámonos! Otra zarzamora, hay un túnel de zarzamora, pasan por el túnel Cuidado, no pisen el hoyito Siempre pegado al cerro, no al borde No, esa es otra cascada, no, esa es una corriente de agua Aquí nomás, no bajen aquí De aquí uno llega a las siete hermanas, o sea, a la Quinta Vergara ¿Verdad? ¿Tú le vas a ver? ¿Verdad? 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 ¿Verdad?